Continuamos, vamos con esta vuelta de elección Y arriba mis amigas de Monterrey Y son siete Pero ahí estamos con los tamales Y ya le compadre inolvidable Lo hiciera imposible que vuelvas a mi lado Por el que se que se ha matado el orgullo regalo Si no me olvidaste, yo solo pienso en ti Reencuentro otra salida, que te quiero decir Y eso es para ustedes Pero si no me olvidaste, para mí siempre serás inolvidable Tendrías que que me orgulle un poco de él Y no sabés si estás dispuesta a perder Eres si no olvídame Recuerdo para mí siempre olvidaré Un momento que me amore fue de mi pared Ten en cuenta que sin ti yo no soy nadie Y si no olvídame Y arriba las mamacitas Solo Quizás si no olvidaste Solo pienso en ti Reencuentro otra salida Y hoy te quiero decir Eres si no olvídame Eres si no olvídame Para mí siempre serás inolvidable Eres que me orgullo un poco de él Quiero saber si estás dispuesta a perdonar Eres inolvidable Recuerdo para mí siempre serás inolvidable Un momento que me amore fue de mi pared Ten en cuenta que sin ti yo no soy nadie Eres si no olvídame Y esto es para ti mamacita Soy no Y báilale ¡Báil! Y vamos a continuar con la música para todos ustedes esta noche Invitamos a toda la gente que se pongan a bailar A todos ustedes que nos están acompañando Muchas gracias Ahora es que la siguiente melodía Haz lo que lo están solicitando por ahí Y estoy llorando por nombre Y si me ves Y si me ves llorando y dice Por intenso ¡Sol! 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 Y si me ves Y si me ves llorando ¡Sol! 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 Y si me ves llorando! ¡Sol! ¡Abracenme y dime que no estoy solo ¡Sol! 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 ¡Sol!